¡Vamos, mi gente! ¡Oye, anda, mira, cosa buena! La raza nunca se pierde, viaja con uno en los años. Navega contra corriente entre jardines y asfaltos. Son las cosas que yo tengo y un tesoro muy preciado. Que me dé, que me dé, con su piel morena. Que me dé, que me dé, ritmo ahí en sus venas. Que me dé, que me dé, sus ojos negros. Que me dé, que me dé, oye, pero ritmo ahí en su cuerpo. ¡Pero qué bueno que suena! He visto negros y blancos con corazones sensibles. Aquí les traigo este verso, el arte de lo invisible. Que me dé, que me dé, lo que llevamos por dentro y arrancarlo no es posible. Que me dé, que me dé, que me dé, con su pelo negro. Que me dé, que me dé, oye, pero ritmo, o ritmo ahí en su cuerpo. Que me dé, que me dé, su piel morena. Que me dé, que me dé, ritmo ahí en sus venas. Que me dé, ritmo ahí en sus venas. Y ya estáis un solo,айтесь a punktewart dia en sus venas. Ya estáis en직, ya estánis enízimos. Que me dé, que me dé Con un ritmo bueno Que me dé, que me dé Y ahora me voy a soltar el pelo Que me dé, que me dé Oye, mira esa morena cómo se mueve Que me dé, que me dé Cómo se mueve ese cierto, cómo se mueve Que me dé, que me dé Vine a con tu suela, vine a con tu suela Esto es chabonillo, solo sabichuela Pa, 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 pa Que me dé, que me dé 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 ¡Sabor! Que me dé, que me dé Que me dé, que me dé